Buenas tardes, compañeros. Sí, se trata de un icónico lugar ubicado en la avenida República Argentina y Boyani, que es la famosa confitería Chantilly, conocida por miles de generaciones... ...conferiría de solteras y también justicia. Y según estimaciones de las asociaciones gastronómicas de nuestro país, entre un 20 al 25% de locales gastronómicos legalmente constituidos en nuestro país han tenido que cerrar por el tema de la pandemia. Aquí les contamos algo de este lugar, que no solamente es un lugar, sino es un rincón de las ilusiones y los sueños de muchísimos paraguayos. Se remata todo, desde conejitos de Pascua hasta heladeras, cocinas, industriales y el propio terreno. Hoy solo quedan retazos de un lugar que albergó a lo largo de la historia a un promedio de 55.000 personas en baby showers, despedida de solteras y test de 15 años. Si comparamos con el aforo del mayor estadio de nuestro país, la Nueva Olla, unas 10.000 personas terminarían quedando afuera. Además del comunicado en Facebook, la noticia fue confirmada por uno de sus propietarios, Jorge Leos. Como balde de agua fría, algunas habitudes no tardaron en reaccionar en redes sociales, como Camila Eschez-Galer, cuyo nacimiento fue celebrado ahí hace 25 años. Y su sueño era que ella, al convertirse en madre, podría hacer lo propio con sus amigas como lo había hecho su madre, Bernarda Hortellado. Desde siempre, desde que recuerdo, dije que cuando yo estaba embarazada, iba a querer un baby shower ahí. Y vino la pandemia, yo me embaracé un poco antes de la pandemia y todo estaba cerrado y dije, no, no se va a poder. Pero justo con todos los protocolos y todas mis amigas dijeron, vamos a hacer porque ese es tu sueño. Así se cierra un lugar que no solamente es un lugar, sino un rincón en el que pasó la vida, el amor, el desamor, el nacimiento y las ilusiones de miles de paraguayas que se reunían alrededor de una mesa a compartir a la hora del té. Y en el remate del material, corregime, Marta, si estoy equivocada. Así es, entonces lo que queda ahora... Adelante, Marta. Ahora queda solamente un retazo. Se están rematando los últimos cubiertos, enseres y estantes y así se cierra toda una historia que duró 31 años.